Vamos a hacer de cuenta que un médico te dice que te quedan seis meses de vida. Es una situación terminal. Te puede pasar. Lo que es imposible es que un médico o nadie te diga que tenés más de seis meses de vida. Con lo cual, y en ese sentido, aunque no me gusta la palabra terminal, somos todos terminales. Con lo cual, la receta de Mario, bancar, es aguantar lo que tenés porque todos tenemos alguna cruz. Bancar, son las cartas que te tocaron. ¿Cómo jugás al truco? ¿Cómo jugás con lo que te tocó? Ser yo es la máxima expresión de la seguridad en uno mismo. No dejar que la enfermedad, que la situación, que lo que sea, te modifique. Pero digo en lo normal, más allá de la enfermedad. O sea, esto es una receta para vivir, no para morir. Ser yo es asertividad en psicología cognitiva. Es no compararse con los demás. Si te comparas con los demás, te volverás vano o amargo. Siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. No importa comparar, no hay que ser mejor que otros. Hay que ser mejor que ayer. Uno mismo. Tres, sentido del humor. La misma realidad, te podés reír o llorar. Y es el mismo vaso. Pero si te reíslas, te vas mejor. Pero toda la vida. La misma realidad. Te reíslas, te vas mejor. Y después dice las cosas y los papeles ordenados. Eso no es si te vas a morir. Es siempre. Porque el control, el orden, la disciplina, te da seguridad. Lo único que tiene que ver sobre un final, en el caso de Mario, es no dejar mandatos. Cada uno tiene su vida. Yo creo que esta es una receta para vivir. No es una receta para morir. Porque somos todos terminales. La enseñanza de Mario es que debiéramos aplicarla sin leucemia. Debiéramos aplicarla ahora. Como estamos todos ahora. Aprovechemos el hoy. Aprovechemos el día. Nadie nos puede reservar más de seis meses de vida. En ese caso, no me gusta la palabra, pero somos todos terminales. Así que nos tenemos que reír, divertir, compartir, tomar cerveza, llamar amigos.